qué tal amigos yo soy bárbara crespo bienvenidos a datos 4.0 luego la empresa danesa de juguetes conocida en todo el mundo publicó un informe en el que reitera su determinación en combatir los estereotipos de género que oprimen el desarrollo de la creatividad en los niños los resultados del estudio están basados en una encuesta en la que participaron 7.000 padres y niños entre 6 y 14 años de china república checa japón polonia rusia reino unido y eeuu según el estudio los niños se ven más afectados por las consecuencias del sexismo que las niñas que se muestran bastante abiertas a la hora de practicar las actividades tradicionalmente pensadas como masculinas por el contrario la mayoría de los niños temen que se burlen de ellos si juegan con objetos femeninos o se dedican a algo considerado para niñas por otra parte el 71% de los padres están dispuestos a comprar objetos de lego para sus hijos varones mientras sólo el 24% dejarían jugar con el lego a sus hijas en su lucha contra los estereotipos de género lego ya dejó de hacer distinciones de género en sus juguetes la empresa afirmó que en el futuro sus productos así como las políticas de marketing serán más inclusivas y no restringirán la creatividad de los niños el fondo monetario internacional mejoró su previsión de crecimiento económico para latinoamérica y el caribe este año pero recortó su proyección para brasil y méxico las dos principales economías de la región en 2021 el producto interno bruto de los países se expandirá a 6,3% 0,5 porcentuales más que lo previsto en julio twitter fue criticado después de que implementar una función que permite a todos los usuarios de la red social eliminar seguidores sin tener que bloquearlos si bien algunos internautas elogiaron la función como una opción adicional para gestionar su lista de seguidores muchos se burlaron de la idea por ser redundante y se preguntaron por qué una persona optaría por eliminar a uno de sus seguidores cuando es posible simplemente bloquearlo la riqueza personal de elon moose es ahora de 222 mil millones ampliando su diferencia como la persona más rica del mundo según el índice de multimillonarios de bloomberg el aumento de capital fue de 10 mil 600 millones después de que una venta secundaria de acciones por parte de los inversores anunciada la semana pasada valorar a su compañía espacial por encima de los 100 mil millones de pesos fundador de amazon está detrás de moose con un patrimonio de 191 mil 600 millones y lo moose no perdió la oportunidad y le tuiteó una medalla de segundo lugar a besos las acciones de la compañía también están subiendo a medida que se recuperan de un año difícil han subido 13% en lo que va de este 2021 mucho menos que su ganancia del 743 por ciento en 2020 un total de 136 países acordaron un impuesto mínimo global del 15% así como un sistema más justo de grabar los beneficios allí donde se ganen esta medida surge de la preocupación de que las compañías multinacionales redireccionen sus beneficios a lugares donde los impuestos son menores para así reducir la carga impositiva a pagar finalizamos con datos 4.0 un espacio para ponernos el día con noticias de economía y emprendimiento los invito a dejarnos sus comentarios en instagram arroba noticiero venevisión y arroba barbie crespo sigan con más de la presente emisión en el próximo video